hola amigos de youtube sean bienvenidos a mi otro ay no se como decir esa parte hola gente de youtube sean bienvenidos a mi video de dreamtigames bueno esto de dreamtigames me esta poniendo las pelotas llenas no no me esta poniendo las pelotas llenas pero cada vez que pienso dreamtigames digo en realidad que no es dreamtigames es dreamtigames yo digo de dreamtigames porque tengo un amigo que siempre nos reímos porque yo digo dreamtigames y el me dice que es dreamtigames pero nada es algo que yo digo siempre pero es dreamtigames bueno quería traerles este video porque quería que me llamen de otra forma no lo serían pero que me digan dreamtig y puede ser bien porque dreamtigames es un nombre muy largo y o dreamtigames como quieran decir algunos y me parece muy largo para que me llamen dreamtigames o dreamtigames me podes llamar dreamtigames si me queres dar un comentario o dejar un comentario me podes decir dreamtigames me da lo mismo yo me llamo pablo pero me da lo mismo es un nombre que le puse a la cuenta de showtuber por eso decidí ponerle ese nombre y ahora se me hace muy largo ya lo puedo cambiar pero no queda mejor así otro nombre no se me ocurre y para mi el nombre especial que yo creé que me salió de la mente es ese nombre entonces lo que quería yo era eso acortar el nombre para que ustedes puedan decirme el nombre más fácil más fácil porque dreamtigames es como que muy largo y aparte con dreamtigames yo ya me conformo, es lo mismo porque tampoco me hace decir game dreamtigames es dreamtigames, porque después game, juegos no... dreamtigames dreamtigames así que bueno eso nomas le quería decir como esto es ya la primer parte de mis videos acá en showtube quise decirles eso después nada más así que bueno gracias por ver este video suscríbanse por favor y vamos a sacar este canal adelante comenten y si quieren darle like y si quieren también comenten gracias